Desmintiendo mi verdad Aferrándome al dolor Conociendo quién soy yo Cuando no escucho tu voz Por bailar mirando mis pies Dejé de seguirte el ritmo Tengo miedo, ya no sé Ese que te haga levantar Y te dé la estabilidad Ese que en silencio te va a amar El amor prohibido duele más ¿Cuántas veces te escuché? Más entenderte no pude Mis oídos no andan bien Cuando mi maldad me cubre Por bailar mirando mis pies Dejé de seguirte el ritmo Tengo miedo, ya no sé Esa que te haga levantar Y te dé la estabilidad Esa que en silencio te va a amar El amor prohibido duele más ¿Por qué tenemos que ocultar esto que nos está pasando? Miro al cielo y ya no aguanto La fuerza se me quiere ir Somos el uno para el otro y a la vez no somos nada Seguro que el domingo voy a verte y va a ser como siempre Porque somos conscientes de que va a ser mejor así No es lo mismo que mentir Ocultar no es igual a mentir Ocultar no es igual a mentir